Mediante el programa de evaluación de la calidad de la electricidad, personal de la autoridad reguladora de los servicios públicos lleva a cabo visitas desde este martes 27 y hasta el 30 de octubre en las casas ubicadas en el distrito Daniel Flores en Pérez Celedón. El personal que realiza las inspecciones se encuentra debidamente identificado. La calidad de la tensión eléctrica, es decir, el voltaje, es importante para los abonados porque los cambios en el nivel de tensión pueden provocar el mal funcionamiento, reducción de la vida útil o daños de los equipos electrónicos. Incluso puede repercutir en un mayor consumo de energía y un aumento en el monto de la factura. El procedimiento para realizar la inspección es el siguiente. El personal técnico de la Arecep y de la Universidad de Costa Rica, debidamente identificados, instalarán los equipos de medición que permanecerán en el lugar por un periodo de siete días. Al finalizar el proceso, se reinstala el equipo propiedad del abonado y en un plazo máximo de ocho días hábiles, el abonado recibirá los resultados obtenidos. En caso de identificar si algún problema, la Arecep realizará la comunicación formal a la empresa distribuidora para que adopte las medidas correctivas que correspondan. Este programa de la evaluación de la calidad de la electricidad que realiza la Arecep busca posicionar la calidad de la electricidad como un derecho de los usuarios y una obligación de las empresas distribuidoras. Si tiene consultas, puede llamar a la línea gratuita 8027-3737. Gracias por ver el video.